Hola que tal mi gente, muy buenos días tengan todos ustedes o tardes dependiendo del horario en que vean este vídeo, esperamos que hayan pasado un bonito día de San Valentín al lado de sus seres queridos, bueno pasando con el tema de hoy, hoy le traemos una receta también yo creo que muy fácil de preparar, se trata de unas pizzas caseras, la verdad que los ingredientes que llevan son básicos y fáciles de conseguir, bueno que vamos a necesitar para esta receta, bueno lo principal sabemos que es la harina, la harina que sirve para hornear verdad, para todo propósito que se dice en ingles, vamos a necesitar también aceite, un poco de agua, que el agua esté un poquito tibia, que no sea, puede ser un poquito fría o al ambiente podemos decirlo así, vamos a necesitar más o menos tres cucharaditas de tablespoon de azúcar, yo en este caso voy a usar azúcar morena, porque es la que tengo verdad, pero cualquier tipo de azúcar le puede servir, y voy a utilizar también una cucharadita, una pequeña también de sal, tablespoon de sal, también que no podemos olvidar es la levadura, que en este instante que tengo aquí pues el Einstein Yeast, que funciona un poquito más rápido para que la masa se levante un poco más rápido, y claro, vamos a necesitar un recipiente donde vamos a mezclar todos los ingredientes, así que como ven ustedes los ingredientes que para hacer la masa es prácticamente muy sencillo. La receta que yo les estoy dando es para más o menos un kilo, kilo y medio, yo tengo eso que es, ahí son cinco libras, que más o menos, más o menos venían siendo como dos kilos y medio, así que le voy a pedir a mi asistente, que por favor vacíe más o menos la mitad de la harina ahí en la bolsa, yo echa la harina primero, se puede echar el agua primero, no hacemos problemas, ahora le voy a pedir a mi asistente, ahora le voy a pedir a mi asistente, ahora le voy a pedir por favor que le eche más o menos la mitad de agua, yo voy a empezar con un litro de agua, pero veré al final cuánto, 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 cuánto necesito. Así que vamos a comenzar a revolver los ingredientes y vamos a agregar agua según lo necesite. Como les dije, iremos poniendo más agua según vayamos necesitando, un poquito más de harina si es que nos quedó muy suelta, muy flojita la masa, pero más o menos yo pienso que ahí va a necesitar mi poco. En ese momento que ya se hayan incorporado casi todos los elementos, le voy a agregar la sal, y seguiremos revolviendo un poquito más. Cuando ya todos los ingredientes estén mezclados, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a sacar el recipiente y le vamos a poner en la mesa, en cualquier lugar que usted tenga limpio, y le vamos a seguir haciendo lo mismo. Exactamente así, tratando de que todos los ingredientes se mezclen lo mejor posible para tener una masa homogénea. Bueno, después de haberla amasado como por 5 minutos, meterle como 40 pescosadas, ya nuestra masa ha quedado más o menos. Como sabemos que está, pues queda como lisito por encima, y cuando la peñizcas, el gluten que tiene la harina, pues empieza a recuperarse en su forma de redondeza. Lo que vamos a hacer ahora es, la vamos a cortar en pequeñas secciones, para que cada uno de sus cortes sea más o menos una pizza. Como sabemos que hicimos una buena masa de pizza, bueno, es fácil, sencillo, como usted la corte, va a ver que tiene como pequeños orificios, es como si fuera aire, ¿verdad? Bueno, eso significa que nuestra masa nos va a levantar bonito. Me ponemos la parte, si se ven los orificios de aire que tiene. Bueno, pues eso quiere decir que nuestra masa va a levantar bastante bonito. Bueno, esta receta nos va a dar más o menos para 6 pizzas personales, si podríamos decirle, más o menos de un tamaño de 10 pulgadas. La cortamos más o menos al mismo peso. Yo lo hago pulsándoles más o menos el tamaño de una ananaca de jugo. Y lo siguiente que vamos a hacer, pues vamos a enrolar, la va en forma de pizza. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a agarrar la masa y la vamos a doblar hacia atrás. Luego vamos a girar y vamos a hacer lo mismo con esa parte. Y seguimos así, girando. Y luego vamos a cerrar aquí, presionar. Y le damos aquí así. Y ahí tenemos nuestra primera bolita de masa de Paratrizia, por ejemplo. Vamos a decirle, ahora lo haré un poquito más rápido para que vean. Y ya repito el sencillo otra vez lentamente. Jalamos, damos vuelta, seguimos dando vuelta, vuelta, hasta que sintamos que esta masita, esa parte de la masa se empieza a poner un poquito dura. No vamos a hablar con fuerza, simplemente la masa no nos va diciendo que tan fuerte tenemos que jalar. Y así quedaron nuestros 6 pizza dough. Masa para pizza, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, yo tengo un recipiente aquí de plástico. Al que le voy a poner un poquito de aceite en arasol. Usted puede poner el aceite de oliva, si es posible. Cualquier tipo de aceite para que no se nos pegue abajo. Y lo que haremos ahora, como ven ahí, estamos haciendo poco más porque la familia es grande y come bastante. La vamos a poner más o menos así. Ok, nuestro siguiente paso será hacer la salsa para las pizzas. Si ustedes prefieren, pueden comprarla ahí hecha. Yo creo que los presentes ya la tienen hecha. A mí me gusta hacerla desde cero. Yo siempre utilizo el tomate ya pelado, ¿verdad? Que viene ahí. Y me encanta mucho la marca San Marzano. Créeme que esa marca le da un saborcito muy, muy, muy bueno. Yo creo que el sabor a Italia, si no me equivoco. Es uno de los tomates en lata que mejor causaba su sabor. Yo estoy utilizando dos latas de San Marzano. Lo que vamos a hacer ahora es le vamos a poner un poquito de sal. Como les digo, la sal es al gusto. Más o menos ahí. Lo mismo de azúcar. Más o menos se le pone el doble de azúcar que el de sal. Yo creo que voy a poner dos cucharaditas de azúcar brown. Azúcar morena creo que se llama así. Le voy a poner orégano en seco. El orégano sí es sabor. Bastante abundante porque es un sabor muy bueno para las salsas. Más o menos ahí. Le voy a poner también ajo en polvo. Y un poquito de cebolla también en polvo. Y básicamente es nuestra salsa. Pero no podemos olvidar el ingrediente principal que le da un saborcito fresco a la salsa. Lo que es más o menos esto. Un herramienta así de basil. Creo que se le conoce como albahaca ya en otros países. Creo que en México le dicen así. Sí, el que agarra muchas veces la curandera para los males supuestamente. Bueno, esto es albahaca, beso. Entonces lo vamos a poner. Lo vamos a tapar. Y lo vamos a moler. Pero no lo vamos a moler mucho porque no queremos que nos quede muy desintegrado, ¿verdad? Voy a poner manual. Y le voy a usar el pulso. Este más o menos es como nos viene quedando. Les voy a enseñar a ustedes en cámara. No es una salsa totalmente triturada. Me gusta que quede un poquito más enterita. Y esto no va a cocinar, esto va en crudo así. Un poquito más harina. Y la vamos a ir estirando sin tratar de tocar la orilla. Como les dije, estas son pinzas personales. Más o menos se van a estirar como 10 pulgadas. Creo que serían como unos 28. No, sí, como 28 centímetros. No sé cuántos serían, ¿verdad? 28, 25 centímetros. No. No siempre tratar de sacarle el aire en medio. más o menos así de grana va a quedar 12 pulgadas, un poquito de harina abajo y le vamos a poner la salsa más o menos 4 onzas de salsa, yo en este caso voy a hacer la clásica margarita, un poquito estilo napolitano, yo estoy utilizando mozzarella fresca, se lo voy a poner en pedacitos así más o menos, esta no es la clásica pizza que nosotros conocemos, podríamos decirle del estilo americano, ese es un poquito más el estilo napolitano italiano, mozzarella fresca, vamos a poner bien expresidita ahí, y no puede faltar nuestras hojitas de basil, de albahaca fresca, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva alrededor de la punta de la mesa, le vamos a agarrar nuestra pizza, como le llamarán, o sea de pala no se, le vamos a poner un poquito de harina, se lo untamos, lo ponemos así, y ahora jalamos la pizza, nos va a quedar así más o menos, lo ponemos dentro del horno, al se cocine más o menos de un minuto a un minuto y medio se va a cocinar la pizza. Chau! Chau! Bueno, ahora vamos a partirla, y vamos a darle a probar, yo la voy a hacer de 6 rebanadas, voy a caer un plato, y ahí quedó a servir, yo hice pizzas durante 8 años, y más o menos no se, que tiempo demoran, en su horno tal vez le demore un poquito más, porque no es lo mismo, verdad, aquí en el que tengo yo, pues les cocino más o menos dentro de, yo diría que de, de 90 a 120 segundos, es lo que más o menos estará en cocinar, y si, se cocina, se cocina todo bien, como pueden ver, la pizza está cocinada, y la verdad quedan muy ricas, le acabo de dar una pizza aquí a unos amigos que tengo que están haciendo una mecánica, y me pidieron otra, así que, eso quiere decir que están buenas, o que tenían mucha hambre, una de dos, bueno eso ha sido todo por hoy, espero que la Isaig ha gustado mucho la receta, intenten en casa y díganme que tal les queda, nos vemos hasta la próxima, que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!